¿Qué es la percepción-acción? De empatía, ¿no? Para tratar de crear un contexto y una necesidad y una tendencia prosocial. Cuando hablamos de empatía estamos hablando no de una cosa sencilla, estamos hablando de, no es un fenómeno, mejor dicho, y tampoco está en ningún lugar. Cuando hablamos de empatía estamos hablando de múltiples habilidades que se van articulando a lo largo del desarrollo de las personas en determinadas culturas. O sea, no es algo que se nos dé por dado. No es que las personas sean sí o no empáticas. Depende si han aprendido a hacerlo y si han desarrollado las habilidades para ser empáticas. Cuando hablamos, y como cualquier habilidad, que eso también es la importancia de hablar en términos de habilidades, el uso en contexto permite que cada vez seas más competente, ¿no? Si tú usas las habilidades empáticas en el colegio, en el consultorio, en tu vida cotidiana, cada vez vas a ser muchísimo más hábil y competente en realizar tareas que exigen empatía, ¿no? ¿Qué habilidades? Al menos estas cinco habilidades. Lo primero, contagiarnos emocionalmente. Segundo, pensar en nosotros mismos. Tercero, que nos den ganas, o sea, el interés, el deseo, mejor que el interés es el deseo por el bienestar del otro. Cuarto, la capacidad de pensar en el otro lingüísticamente, ¿sí? De usar palabras para pensar en el otro. La toma de perspectiva, podríamos decirlo acá, que sería esta mentalización o teoría de la mente. Y por último, habilidades de control emocional. ¿Sí? Todo esto es empatía. Entonces, estos son los últimos estudios. Cada uno, pues, va viendo que hay diferentes circuitos cerebrales que se van conectando, que van emergiendo a lo largo de la vida para desarrollar cada una de estas habilidades. Ya hemos hablado un poco de lo de contacto, lo de contagio emocional, ¿cierto? Bueno, tiene que ver con estos resonadores afectivos, algo que yo llamo los resonadores afectivos para sintonizarnos con la emocionalidad del otro. Pero yo creo que lo más importante, y no solamente yo, esto lo proponen varios autores, ¿sí? Y que la parte central de la empatía y de la cognición social, y lo que es más difícil de muchas veces de desarrollar, y lo que yo creo que en Colombia carecemos enormemente, es la motivación empática. Y es ese interés, ese deseo, esas ganas de propender por el bienestar del otro y que el otro no sufra. O sea, querer el bienestar y detestar el malestar ajeno, ¿sí? Entonces vemos que esta tendencia de disfrutar del bienestar y sufrir con el dolor ajeno, tiene que ver con la compasión y con el interés empático, ¿sí? Y esto nos lleva a tener conductas de cuidado, de cuidado mutuo, ¿sí? Y esto es fundamental para un desarrollo de una sociedad, ¿sí? Este interés empático, esa empatía está relacionado con conceptos como el de compasión, que sería ese fuerte deseo de que los demás no sufran. Algo mucho más voluntario. Hemos visto que cuando se trabaja en compasión y en interés empático, lo vimos en la clase anterior cuando hicimos ejercicios de compasión hacia uno y hacia los demás, esto definitivamente mejora y cada vez uno se hace mucho más apto en desear el bienestar del otro y detestar el malestar del otro, ¿no? Pero cuando vamos a la calle, esto muchas veces como que a nadie le importa el dolor del otro. Hay un capítulo del libro de Matthew Lieberman que se llama La honestidad sabe a chocolate. Y es porque parecería que en gran parte, a muchas personas en el mundo, si no sé si acá, les gusta ver conductas honestas, les gusta ver que los demás se hagan bien, ¿sí? Cuando uno dice, ¡ay, qué bonito! Como que la honestidad genera una mayor respuesta del sistema de recompensas. Entonces, miren, otra forma de incentivar los que tanto les gusta la motivación en el aula y en el consultorio, ¿no? Una forma de generar interés y deseo de hacer las cosas es ver, es hacer y ver que los demás hacen conductas honestas, ayudar a los demás, ¿sí? El altruismo definitivamente es altamente reforzante. No tengo que estarle dando ni caritas, ni premios, ni ventajas individuales, sino simplemente con dejar que las personas vean que otros ayudan o que ellos ayudan, que donan, ¿sí? Esto mejora el interés por estar en ese grupo social, por estar en ese espacio, por hacer esas actividades. Bien. Y por el contrario, nos desagrada y nos incomoda muchísimo ver que están dañando a otras personas. Claro, esto hay que entrenarlo. Si tú estás acostumbrado a disfrutar del daño del otro, con los casos de acoso escolar, pues hay que cambiarlo. Dime, Daniela. No, 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 lo abrí sin querer, pero no, pero es así, a mí me pasa. Yo siento un rechazo absoluto por la falta de honestidad. Yo no puedo. Me puse a pensar que sí, que realmente es así, que uno se siente mucho mejor en un medio honesto, se siente mucho más agradable, cuando la gente se comporta, por decir de alguna manera. Sí, cuando donas, cuando ayudas a alguien a pasar la calle, cuando eres caritativo, ¿sí? Pero lo que pasa es que hay mucha cultura, ¿no? En Colombia es complicado por nuestra historia de violencia. Sí, para la desconfianza. Ah, claro, nos han enseñado a voltear a mirar para el otro lado cuando vemos deshonestidad o cuando vemos desventaja social o desigualdad, ¿sí? Pues así nunca va a funcionar nada de inclusión. Otra cosa que nos lleva a esto es que definitivamente ver que a otras personas se hacen daño, también en la mayoría de los casos duele, ¿sí? Y hay algo que habíamos hablado en la clase pasada y es que las áreas del dolor físico se traslapan con las áreas del dolor psicológico, del duelo. Y esto también como empáticamente, por resonancia social, también se activan. Entonces, también nos duele, porque se activan en muchos circuitos similares, ver a otros sufriendo, ¿no? Principalmente si son seres queridos. Sí, tiene mucho que ver con lo que hablaba hace un momento Michael y es que, pues, preferimos evitar como porque nos molesta muchísimo el dolor del otro. ¿Sí? Entonces, esto es un jueguito donde no te dejan participar y vemos que hay una altísima actividad de estas áreas. Bueno, entonces, eso con respecto al componente empático, ¿no? Vean lo complejo que es la empatía, y, pues, lo conectado que está con la compasión y con el interés de ayuda a los demás. ¿Sí? Sí.